Bien, este jueves 21 de diciembre, nuestros amigos del Walton Art Center llenarán de ritmo mexicano, ya que el Mariachi Herencia de México se estará presentando esta noche, trayendo consigo el sabor mexicano para estas fiestas navideñas. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con ellos y esto fue lo que nos dijeron. Escuchemos. Bueno, el Mariachi Herencia de México es un grupo de jóvenes con la misión de rescatar la música del mariachi, de mantener esta hermosa música que significa mucho para nosotros, de poder crear nueva música para el género y darle una nueva etapa a la música del mariachi. Y hemos estado juntos desde el 2016 creando esta hermosa música, brindándoles a muchas comunidades por todos los Estados Unidos, México, Canadá. Y pues estamos muy emocionados de poder traer nuestra música a su linda ciudad. Estamos muy emocionados. Sí, así es. Para nosotros como jóvenes es muy importante estar conectados con esas raíces, estar conectados con este... ¿De dónde venimos? A veces decimos que si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a saber a dónde iremos? Entonces, para nosotros es muy importante mantener esa cultura que nos da identidad, especialmente en casos de mayoría en el grupo que somos primera generación, México-americanos. Entonces, el poder... Tener orgullo con nuestra identidad es para el mundo, para nosotros. Sí, pues vamos a tener mucha música de repertorio mexicano, al igual como estamos en tiempos navideños, vamos a tener música navideña. Sí, mi gente, los esperamos este jueves a su María Chirense de México. Vamos a tener una noche llena de magia, una noche espectacular con música mexicana que de seguro les va a encantar. Esperamos que los vemos ahí y pues nos vemos muy pronto.